Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together, we're seven billion stars A celebrar Seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours We're made up to our core We're made up to our everybody A celebrar A celebrar Con fe se puede volar Se puede por montañas Tú ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido, hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora El momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar Seguimos al paso Olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra te la traspaso A ver un compartir Un golazo Vamos hermanos Yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme a que estás suave A celebrar A disfrutar A disfrutar A disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!